Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de una figura de Marvel Legends, personaje de los guardianes de la galaxia, este es John Doe, la versión clásica, la versión de los cómics. Y este John Doe viene en este paquete eco-friendly, nada de plástico, papel y cartón que muy pronto va a dejar de existir. Todos los coleccionistas en una misma voz dijeron no más de estas cajas y Hasbro los ha escuchado. Y acá tenemos a John Doe, personaje de los guardianes de la galaxia, la versión clásica de los cómics. Yo no tengo la versión del UCM así que con este me va a bastar por mientras. Y miren el arte de esta caja, esto se ve muy chévere, yo creo que la figura tiene bonitos colores y viene ahí con algunos accesorios. Y miren esa cresta, se ve muy chévere, gran diseño. Entonces vamos a liberarlo de su prisión de cartón. Y acá, asegurarnos, ahí están accesorios. Y ahí tenemos a la gran figura que tenemos que armar. Y acá tenemos a John Doe y lo que vamos a hacer primero es vamos a ponerle acá su tremenda cresta para que no se vea medio raro. A ver cómo entra así o así. Así es de esta manera. Entonces lo vamos a poner con cuidado y apretamos un poquito y ahí está. Ya le entró bien bacán ahí. No sé si así es el diseño. Está medio dobladito. No se ve tan mal. Y ahí está la gran figura. Y como les digo, me gustan mucho esos colores. Hay dorados, hay celestes, hay naranja. La figura está bien proporcionada y tiene un montón de detalles ahí de musculaturas en el cuerpo. También tiene un bonito esculpido del rostro. Bastante detalle. Miren esos ojos, ahí arrugas en la frente. Detalles ahí por la nariz, por los cachetes, en los labios. Miren ahí esas orejas puntiagudas. Muy buen trabajo han hecho con este personaje. Acá en las botas tiene este detalle. Como mencioné, tiene detalles acá de los músculos. Ahí tiene su six pack. Hay detalles acá en esta parte de la armadura. Todo lo que es dorado. Acá hay un poquito de detalle. Acá hay textura, relieve. Por acá igual. Y como les dije, me gusta mucho cómo brillan estos dorados. Miren acá la bonita pintura dorada en el brazo. Eso también me gusta mucho. Y ahí en su pecho también tiene un bonito detalle en pintura dorada. Lo que parece una estrella. Entonces vamos a medir acá este Yondu que sin la cresta. Está ahí sus seis pulgadas. Y contamos la cresta casi siete pulgadas. ¿Y qué tal se mueve este tremendo personaje? Vamos a empezar acá con la cabeza. Muy bien. A ver, para arriba, para abajo. Perfecto. Aquí en los brazos tiene la articulación mariposa. Podemos mover acá. Tiene doble articulación en los codos y se mueve acá las manos también muy bien. Acá el pecho se mueve también y la cintura también se mueve. Ahí se puede abrir de piernas. A ver, acá también se mueve acá el muslo. Doble articulación en la rodilla. Se mueven también las botas y los pies. Y estos accesorios de acá y acá pueden salir si es que quisiéramos. O mejor dicho, yo creo que esta de acá sí puede salir. Esta correa. Esta de acá yo creo que estaría un poco difícil. Y este Yondu viene acá con su arma clásica, arco y flecha. Miren, acá tienen su guardaflechas. También está bien detallado. Colores dorados. Y las flechas acá, las plumas, son naranja. Y podemos poner acá esto de acá en su espalda. Ahí tiene el tremendo huequito. Y acá tenemos el arco y flecha. Esto de acá también es dorado. Tiene un poquito de detalle en el mango. Y bueno, acá en las flechas solo hay un poco de detalle acá en las plumas. Entonces, bueno, vamos a ponerle sus accesorios a esta tremenda figura. Y acá tenemos a Yondu con sus accesorios, su arco y flecha. Y se ve increíble así. Acá atrás también le hemos puesto su guardaflechas y le queda muy, muy bacano. Creo que lo único que me gustaría con respecto a los accesorios es que acá hubiera como un ganchito en el arco para que la flecha no se caiga. Ahí la he acomodado más o menos entre la mano y el arco. Pero si hacemos esto, se cae. Entonces puede sufrir ahí cuando lo quieras posar para sus fotos, para sus videos. Aparte de eso, la figura está muy, muy chévere. Creo que he visto también que ha salido una versión de Ronan de Accuser. La versión de los cómics. Parece que es una figura grande y que viene con su tremendo martillo. Creo que también lo estaré consiguiendo. Y entonces acá tenemos a Yondu. La versión clásica. La versión de los cómics. Personaje de los guardianes de la galaxia. Figura de Marvel Legends. Y lo tenemos al lado de otros personajes que también usan flechas. Personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado del flecha verde. Figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Splinter. La versión de la película Las Tortugas Ninja 1. Figura de Neka. Y lamentablemente no pude encontrar su arco y flecha de este Splinter. Creo que lo he perdido. Y bueno, este Splinter está en sus casi, casi 5 pulgadas y media. Yondu está en sus 6 pulgadas. Y este flecha verde está en sus 7 pulgadas. Y entonces ahora lo tenemos al lado de otros personajes de Marvel. Otras figuras de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de Star-Lord. La versión de la primera película de Guardianes de la Galaxia. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Hawkeye. La versión del show de Disney+. Y esta es mi única versión de Hawkeye. Espero muy pronto conseguir la versión de la película Avengers. Y esta también es mi única versión de Star-Lord. No sé si voy a conseguir la versión de la nueva película. Estas 3 figuras, como pueden apreciar, están del mismo tamaño. Y entonces acá está Yondu. Personaje de los Guardianes de la Galaxia. La versión clásica. La versión de los cómics. Figura de Marvel Legends. Y esta figura está muy, muy chévere. Me ha gustado mucho. Los detalles. El diseño del personaje. Las proporciones. Los accesorios. Tiene bonitos colores. Y un gran esculpido, especialmente en el rostro. Y como mencioné, espero conseguir más versiones clásicas de los Guardianes de la Galaxia. Empezando por Ronan the Accuser. Entonces si te gustan los personajes de Guardianes de la Galaxia. Te recomiendo esta figura al 100%. Bueno y no se olviden de suscribirse si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.